Muchas gracias ¡Linito! ¡Alarví! ¡Linito! ¡Alarví! ¡Linito! 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 Y un obichico me des de Uruguay, con sus tambores te van a tocar. Negrito, y otro obichico me des de Uruguay, con sus tambores te van a tocar. A vos, negrito, me voy a dormir. Negrito, ¿con quién soñaré? Negrito, cuando me muera, si hay una llena saldré a cantar. Uy, es ese sueño que me vuelve loco, es ese sueño que me vuelve loco, es ese sueño que me va a dormir. Y un obichico me des de Uruguay, con sus tambores te van a tocar. A vos, negrito, y otro obichico me des de Uruguay. Con sus tambores te van a tocar. A vos, negrito, me voy a dormir. Negrito, ¿con quién soñaré? Negrito, cuando me muera, si hay una llena saldré a cantar. Negrito, cuando me muera, si hay una llena saldré a cantar. Negrito, cuando me muera, si hay una llena saldré a cantar. Negrito, cuando me muera, si hay una llena saldré a cantar. Negrito, cuando me muera, si hay una llena saldré a cantar. Negrito, cuando me muera, si hay una llena saldré a cantar. Negrito, cuando me muera, si hay una llena saldré a cantar.